El 33-36-57-45 Era ya la medianoche cuando un grupo de hombres caminaban por la calle. De pronto escucharon una detonación de arma de fuego y vieron como uno de ellos se desvaneció. Y es que había recibido un impacto de bala en el cráneo. Este hecho se registró sobre la calle La Providencia el cruce con San Marcelo dentro del fraccionamiento Providencia en Tlajomulco. A decir de testigos, la detonación la realizó un sujeto desde un vehículo y después escapó del lugar. Al sitio arribaron elementos de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para las investigaciones en la escena del crimen. Venían jugando carreritas, pero el vehículo en color oscuro le cerró el paso al de color rojo. Por lo que colisionaron y uno de ellos se estrelló de lleno en la parte trasera de una camioneta pick-up, la cual esperaba la luz verde del semáforo. Este fuerte accidente ocurrió sobre la avenida Cruz del Sur al cruce con la calle Islas Filipinas en Guadalajara. Hay dos lesionados en el lado del vehículo rojo. Se van a quedar ellos a atención médica. Están leves afortunadamente. Heridas en la cara, heridas por vidrio nada más, pero están estables. ¿No van a ir a ese traslado o ellos desistieron? No, desistieron. Al sitio arribaron agentes de la Secretaría de Movilidad para deslindar responsabilidades de este accidente. La recomendación de la autoridad es siempre manejar con precaución y no importa la hora, siempre respetar los señalamientos de los semáforos. Con imágenes de Enrique Robles reportó para Guardia Nocturna del Tráfico ZMG, Armando Parra.